En este cruce de caminos, donde tu destino y el mío se encontraron sin aviso, como un sueño compartido Caminos cruzados, destinos marcados y en este amor no hay vuelta de lado Caminos cruzados, por siempre enlazados Tu alma y la mía, unidas en un lazo Cada paso nos lleva más lejos, de los miedos y viejos consejos Este amor que crece sin frenos, nos guía a un futuro incierto Caminos cruzados, destinos marcados y en este amor no hay vuelta de lado Caminos cruzados, por siempre enlazados Tu alma y la mía, unidas en un lazo De aunque el tiempo nos quieras separar siempre habrá un lugar donde regresar Caminos cruzados, destinos marcados En este amor no hay vuelta de lado Caminos cruzados, por siempre enlazados Tu alma y la mía, unidas en un lazo Y aunque el tiempo nos quiera separar siempre habrá un lugar donde regresar Caminos cruzados, destinos marcados En este amor no hay vuelta de lado Caminos cruzados, por siempre enlazados Tu alma y la mía, unidas en un lazo Caminos cruzados, destinos marcados Caminos cruzados, destinos marcados